Ella es la que hace los pichos Ahí esta es el horno El calor espantoso Hablando de colicas Hablando de colicas Hablando de colicas Sí, Machu Picchu Machu Picchu Machu Picchu No, son horno Erick Ojezado Blanco No se nos va a pasar El calor espantoso Cómo se le va a pasar Érico, Fondo Blanco ¿Qué pasó? En el tiempo Y ahora una chica Se le va a pasar El calor espantoso Nuestro amigo